Música Aquí tenemos a un cago que se está durmiendo porque tenía mono de mantita ha acabado con la medicación pero tengo que darle estas dos cosillas este es un protector de estómago el vet gastril que me dijo a la veterinaria que a mayores pues ayuda a que las cacas se hagan más fuertes porque las tenía blanditas y luego pues el prodigest que es como un prebiótico que ayuda a que el intestino se ponga a trabajar como corresponde a regenerar toda esa flora bacteriana que ha perdido durante el tiempo que estuvo mal Música Música Por aquí unas chuches que le voy a dar después de que me deje darle la comidita Música 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 ¡Chuche! ¡Buenos días! Bueno, aquí anda el señorito Kou Que se va a ver muy mal, vale Sigue en la jaulita pequeña Lo saco a ratos, ¿no? Pero como ahora nos vamos a ir Lo cierro Ya hoy le harán el segundo análisis coprológico Que espero que dé negativo en concidios Y preventivamente lo sigo teniendo así Porque como ya recayo una vez No quiero que se vuelva a repetir, ¿verdad Kou? Por la seguridad de Brownie y de Trisky, ¿no? Que no haya contagios ni nada Pero esperemos que hoy pues nos digan que todo bien otra vez Y ya sería el segundo análisis con una semana de diferencia Que viese negativo Y esperamos que este chico pues pueda salir ya Y vivir normal con nosotros, ¿no? Veis que las cacas siguen bien Aunque en la noche de hoy puso algunas que eran un poco blanditas Y eso rojo, ya os digo, es la pigmentación de la harina por medicación y todo esto No es sangre Porque de hecho llamé a la veterinaria para preguntarle Y me dijo de echarle agua oxigenada para comprobar que no era sangre Le eché el agua oxigenada cuando se hizo pis fuera Y no hizo burbujitas Porque si hace burbujitas es que es sangre Y no, es la pigmentación de la harina Así que bueno Ahí está Koubu que ya alcanzó Llegó a los 900 gramos Por fin Vuelve a pesar más de 900 gramos Que yo ya creía que no iba a volver a pesar 900 gramos Porque no Es como que le costó mucho subir de peso Iba muy lento Y de repente pegó un golpecito así Y pasó de los 850 más o menos a los 900 Y pues ya está Curoncete, curoncete Koubu Y ya están preparados los señoritos Que se van al veterinario y de viaje Ahí está Por aquí tenemos un brownie El señorito que va a ser operado Y por aquí tenemos un Trisky Van los dos ahí juntitos La idea es dejarlos en principio juntos allí Para que Trisky la acompañe Cuando se despierte de la operación y todo eso Pero le voy a preguntar igual Para quedarme tranquila Voy a preguntar a la veterinaria Dónde van a quedar el sitio Porque yo no lo he visto personalmente Que tengan bien de espacio Porque Trisky Si está en una zona muy pequeña Se puede estresar Y el cambio de ritmo Él es muy tiquismiquis Con esas cosas Le gusta tener las cosas a la hora De siempre Que no se salga nada Fuera de su rutina Y se estresa mucho Cuando hay algo que no le cuadra Y no quiero que estrese a brownie Entonces creo que puede ser Contraproducente en ese caso Y por eso quiero asegurarme De que todo bien Y bueno pues aquí vamos A punto de salir Veis que les puse en hito Y unos empapadores Que por cierto No os recomiendo Los empapadores del Carrefour Que había usado A raíz de todo esto De nada de aquí para allá En veterinarios He aprendido eso Que los empapadores del Carrefour Son nefastos Se encharcan súper rápido Absorben muy 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 poquito Y aparte son bastante caros Porque solo traen 10 Y valen como No sé si son 4 euros Y son pequeñitos O sea la longitud Y estoy comprando unos Que venden Son como Unos absorbentes Para gente con pérdidas Graves o moderadas De orina Entonces Son enormes No sé si mide un metro O es una barbaridad ¿Vale? Vienen en el pack Como 20 Vale 9 euros Pero cada uno Me alcanza para hacer Dos de estos O sea Esto está doblando a la mitad Y es la mitad De uno normal Están muchísimo mejor Absorben muchísimo Y bueno Es una forma de verla también Así que nada Vamos para allá Hola a todos Hoy es viernes Y pues como ya os había comentado Ayer Que fue día 8 Si no me equivoco Fue el día En el que Hemos llevado a Brownie Al veterinario Para que le hiciesen La intervención Tal y como nos habían dicho Lo llevamos a primera hora De la mañana Llevamos tanto a Brownie Como a Trisky Para que le diese compañía Porque ya os dije La veterinaria Si me lo recomendó Por temas de Animar a Brownie Que no se se empiece Solo O tan estresado Eso ayuda muchísimo Psicológicamente A reponerse Después de una operación Y pues aunque hubo Un pequeño problema Por el tema De la cita Porque la tenía Para una hora Y luego me llamaron Para ver si podía ir Más temprano Y todo eso Todo fue genial Le dejé también Cacas de Kou Para revisión Por si acaso Había habido recaída Del tema de Coccidius Todo genial con las cacas Kou está libre de Coccidius Y en cuanto a Brownie Pues eso A las 10 o así Fue cuando nos dejamos 10, 10 y media Aproximadamente Y sobre la 1 o 2 Me llamó Tamara Que es la veterinaria Para decirme Que la intervención Había salido perfecta Que no había Habido ningún tipo De problema Que Brownie ya Se había despertado Que estaba Bastante animado Que la miraba Con odio Porque sabía Que había sido ella Quien la había Operado Y me explicó Sobre lo del quiste Que había hecho Muy bien En decidir Operarlo tan rápido Sin esperarme Darle más tiempo Más plazo Porque el quiste De una semana Para otra Había crecido Al punto De que Se había pegado A la piel Y por lo tanto No se podía Retirar el quiste Simplemente Sino que hubo que Retirar Tanto el quiste Como un trocito De piel Al que estaba Adherido Me dijo Me dijo Que ese tipo De quistes Suelen ser Los peligrosos Porque tienen Un crecimiento Rápido Pero igualmente Pues se les va a hacer Unas pruebas Para ver Determinar exactamente Que tipo de quiste Es Naturaleza Y que se puede hacer O si hay que hacer algo Si quiera Porque a lo mejor Simplemente era un quistecillo Que aún no llegaba A ser maligno Que esperemos Que sea eso Y bueno Pues eso Me dijo Que mañana Es decir Hoy La llamase Para preguntarle Como iba Brownie Y en función de como fuese Pues que podría pasar A recogerlo Que ya establecíamos Un día Y una hora Y pues Esta mañana Llamado Y me dijo Que está perfecto Que come Que hace las cacas Perfectamente Que está animado Así que todo genial Estoy muy contenta Muy tranquila Me alegra Que Brownie Lo haya llevado también La verdad Estaba muy preocupada Ayer lo pasé muy mal Porque estaba Estresadísima Y sentía el vacío De De separarme De ellos Porque no estoy Acostumbrada A dejarlos En sitios Desconocidos Entre comillas No Porque al fin y al cabo Si es el veterinario Pero es como que Es un sitio desconocido Para ellos Y mañana Ya Por la mañana Iré a Recoger A Trisky Y Brownie Buenos días Aunque no me estaréis viendo Desde mañana temprano Pero bueno Aquí son las 7 Y vamos a buscar A Brownie Y a Trisky Estoy muriendo Porque Me he dormido Súper poco Y bastante mal Porque es que Ha sido todo De imprevisto ¿Vale? El tema de De viajar Porque hubo un contratiempo Del plan que teníamos Y tenemos que pillar El tren Tenemos que Eso es tonte rollo Pero bueno Ahí vamos Ya estamos en casa Está esta jabra Desierta Porque Tengo que Volver a montarla ¿Vale? ¿Veis que está comiendo Con normalidad? Estaba Me dio una penita Porque cuando Lo recogimos Claro Estaba en shock De todo lo que llega A estos dos días Más El luego Meterlo en el transporte Y moverlo Y tal Y estaba como muy calladito No se movía apenas Y pensaba que estaba Yo lo veía como Adolorido ¿No? Pero bueno Ya veis que Fue llegar a casa Les abrí el transporte A estos dos Salieron corriendo Y se metieron en la jaula Ya ellos saben Que esta es su casita Y Tisky como loco Está comiendo Lo que no comió En estos días ¿Verdad Tisky? O el triple No sé Es que Volverá a recuperar Tu gordura Que se te ve más delgado Y todo ¿Verdad Tisky? Y Tisky Y bueno Y Brownie La única cosa Que tiene Es que está como acostado No sé si se apreciará En la cámara Desde aquí Creo que si se Está como acostado Porque se sentirá débil Pero Come con normalidad Echó a correr Para meterse en la jaula Y solo anda estresado Porque Kobu Se mete por aquí Y Tiene sus piques Con Kobu Y claro Pues se estresa un poco Pero bueno Está bien Y lo guay Es que Todo el tema De los puntos Y tal A ver la heredita Si se ve Está Bueno Esto es porque Lo raparon Obviamente Para quitarle el quistecillo Tiene ahí Esta cosa Que se ve un poco Más blanca Pues esa es la heredita Apenas se nota Porque dijo Que la sutura Que le hizo Como interna O algo así Yo no entiendo De esas cosillas Pero bueno El caso es que Me dijo Que sería muy raro Que se le infectase Porque aparte De estos dos días Ya se quedó allí Preventivamente Ellos le dieron La comida Le dieron los medicamentos Unos para el dolor Otros los antibióticos Y todo eso Y pues nada Ahora ya tendría que ser Todo el tema Recuperación Y lo principal Es que come Necesita su tiempecito Claro está Porque aún está Un poco en shock Y tal Y es que No molestes a Brownie Ya Brownie salió corriendo Y bueno Pues eso Ahora todo bien Y a ver como evoluciona La cosa Ya veis que Brownie Ahí está Haciendo su purr Y ahora se acuesta Ay Brownie Y bueno Le haré una camita O algo Para que esté tranquilo Él aparte Y pueda relajarse Y le quitaré A Kogu Que ya lo está echando Él Porque tiene sus piques Con él Y bueno Pues eso Os iré Informando Ahí está Brownie Estas cosas Por favor Son Súper geniales Os recomiendo Que le compréis Una de vuestras Kogis Porque las venden En los bazares Asiáticos Y todo esto Súper barato Son como guantes Estos son guantes De microfibra Pero también Lo venden Como para No veis Ten aquí La abertura Para poner Como manopla Vale Pero Yo las compré Como almohadita Como allí Y es súper absorbente Porque están Pensadas Para limpiar Para limpieza Y a ellos Les encanta Es que se tuman así Trisky Y Brownie Que se pasan ahí Horas Horas Les encanta Para que Trisky Que ahora le puse esto Y mira donde está Es por llevarme La contraria Tiro todo el heno De esa nera Tiro todo el heno Y ahí está Ahí está el chavalín Pues tan fresquín Vale Trisky Tiene el heno aquí Todo colocado En la nera Pero nada El señorito Pues tiene que tirarlo Ay Dios mío Ay Dios mío Y bueno pues A ver Eso Que son súper absorbentes Son súper bien Se lavan súper bien Y como son absorbentes Si se mean O cualquier cosa No hay ningún problema Porque lo podemos lavar Y lavar Y lavar Ya están pensadas Para eso Y van genial No se desgastan Apenas A estas alturas Ya está subido En el canal Imagino El vídeo que he hecho Especial Para anunciar Que Kogu Ha fallecido No lo he hecho Para vosotros Ni Ni para el canal En sí Es un vídeo Que yo quería hacer Por y para Kogu Único y exclusivamente Solo que He querido compartirlo En el canal Porque creo que El canal Es algo Que es parte De mí De él De Trisky De Brownie De todos Al final Vosotros habéis sido También partícipes De toda esta historia Habéis vivido Casi al mismo tiempo Que yo Todo Y en resumidas cuentas Quería compartir Con vosotros Este vídeo También Como una forma De transmitiroslo A los que no nos seguís En Instagram Porque sé que En comparación Suos muy pocos Los que no seguís En Instagram Con respecto al canal Sé que os hice De que a lo mejor A algunas personas Les puede parecer Ñoño ¿No? O melindroso Demasiado Recargado Pero Para mí No es ninguna De esas cosas Es algo que Me nace del corazón Que he hecho por él Y Y aunque no pueda verlo Ni lo entendería Aunque lo viese Para mí Es más que nada Emocional Y una forma De expresar Lo que siento Y nada Voy a contaros ahora Un poco De cómo está Brownie Y cómo está la cosilla Después de su operación Se nota un poquito De la sutura Me dijo que Los puntos Que son Que son como Por dentro No sé cómo Me explicó ¿Vale? Ya no recuerdo Mi memoria Es muy mala Quedará la cicatriz Pero con el pelito Conforme crezca Pues ya Eso se tapa Y no tendrá Nada Bueno, ¿Veis? A los lados Tiene como Unas pequeñas Unas pequeñas marquitas Como tal Bueno, tiene como Unas marquitas ¿Vale? Y esos son Los puntitos La veterinaria me decía Me mira con cara de odio Porque sabe que he sido yo La que le he hecho eso ¿Verdad, Brownie? Que ya la mirabais raro Pero bueno Que se portó muy bien Que se dejó intubar muy bien Solo que después Ya la miraba Con cara de enfado ¿Verdad, Brownie? Resentimiento, tú Y no veáis El show que me monta Para darle La medicación Porque Se escapa Vamos Echa a correr Hasta pronto Ve las jeringas Ya, adiós Pues bueno, chicos Esto va hasta hoy Iré Conforme vaya ampliando La información Después de la revisión Del sábado Os iré Informando Que tal Pero espero Que todo vaya Genial Porque Está comiendo perfecto No ha bajado de peso Las hereditas No se han infectado Ni nada Y La medicación La lleva A rajatabla Aparte Le estoy dando Un poco de probiótico Por el tema De que los antibióticos Les destruyen Toda la flora intestinal Para compensar Eso un poco Así que Imagino Que no va a haber Ningún tipo de problema Hola a todos Llevamos unos cuantos días Sin grabar nada Para el COVID-blog Porque han sido Unos días Ahí ocupados Otra vez Pero bueno Aquí tenéis Al señorito Brownie Que bueno Ya Se han alterado Peleándose con el aire ¿Eh? Es Brownie Bueno Está Vamos Perfecto En la revisión Nos han dicho Que Que todo Bien Que las hereditas Han cicatrizado Genial Esto lo hace Cuando quiere Llamar la atención Eso que ya ha comido ¿Verdad Brownie? Y bueno Pues eso Que tiene Las hereditas Bien cicatrizadas Todo perfecto Me ha dicho Que incluso Que bueno En la parte De la castración Que también Que es una zona Que ya sabéis Que está en contacto Con el suelo Que es muy sensible Muy fácil Que se infecte Y pues Nada Todo perfecto Todo bien Cicatrizado Limpito Y yo creo Que también ayuda Al tener este tipo De suelos Que no son Con viruta O con algo Por el estilo Y pues nada Ahora Tengo que esperar Me dijo Una semanita Y unos días más O sea Ya Casi Ya ha pasado Una semana Si no me equivoco No Va a hacer una semana Mañana De la revisión Me dijo Una semana Y unos días Y se determinará De caer Todos los puntos Que le quedan Que le quedan Como un parchecito Que le puso ella O algo así Según me explicó Es del otro lado La heridita Es como un parchecito Y conforme va creciendo El pelo Pues ya se cae Él solo Pero a ver si os puedo Mostrar ahora La verdad es que Veis que Él sigue con sus rollitos De bailes De dominancia Y todo su rollo ¿Verdad Brownie? Que loquillo Por favor Mira Está intentando Montarse a Tris Que va Y bueno Pues A ver Os lo enseñaré de cerca Para que lo veáis La herida Como está O sea Tengo que desinfectar Dos veces al día Cada 12 horas Pero ya se ve El parche se le ha caído Solo le queda aquí Un trocito Pequeñito Que no sé si se apreciará En la cámara Yo creo que sí Esta parte de aquí Que se ve aquí Como un poco marroncita Es un trocito del parche Pero lo que es Pero lo que es la cicatriz Ya que es esto De aquí Se ve que ya Bueno Está completamente Curada Y tal Entonces lo que tengo Que echarle Es como un pequeño Spray Un desinfectante Que me dio la veterinaria Ya para esto Dos veces al día Hacerle como una limpieza Para evitar Que se pueda Infectar O cualquier cosilla Pues lo que me explicó La veterinaria Es que el quistecillo Estaba infectado Por dos bacterias Y un hongo O sea dos bacterias Distintas Y un hongo Algo súper raro Porque No sé Él tiene una higiene Las jaulas Se las limpio mucho Y con mucho cuidado Sobre todo A raíz de cuando Kou estuvo malito Y todo esto La higiene que tuve Fue muy muy estricta Y pues bueno Son cosas que pasa A veces Si a lo mejor Les cuadra Que tienen las defensas Bajas o algo Por fortuna Se lo quitamos a tiempo Y como estuvo Una semanita Con el antibiótico Después de la operación Todo eso Se normalizó Y está bien Bueno Ahora tiene ahí manchado Porque anduvo tal Pero aquí están Como las Las cicatrices No sé si ve Este puntito blanco aquí Pero bueno Cicatrizó muy bien también Sin ningún tipo de problema No lo voy a molestar Mucho más Nos despedimos Hasta el próximo vídeo O COVID-blog Que creo que va a ser vídeo ya Porque Los COVID-blogs Pues son más Para enseñaros Este tipo de cosillas Que se salen un poco Fuera de lo normal Muchas gracias por vernos Por todo el seguimiento Que habéis hecho Tanto de Estos últimos COVID-blogs Con los problemas De salud De COVID-blogs Como los de Brown Y con los Con el quiste Y todo el tema De la castración Muchísimas Muchísimas gracias Por todos los comentarios Mensajes E-mails De apoyo De ánimo De todo De verdad De corazón Os lo queremos agradecer Y nos vemos En el próximo vídeo De Cobayas España Saludos Goe, goe, goe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!